Música Mi nombre es Ana Lucía González, soy la vicealcaldesa de Montes de Oca. Mi nombre es Jimena González, yo soy psicóloga, trabajo para la MUNI de Curiabat. Ando en bicicleta desde que tengo 5 años. Yo me describo como una ciclista en proceso. La bicicleta para mí es una libertad, realmente. Creo que desde niña ha sido como un amor a primera vista. Puedes recorrer lugares diferentes, tener amigos de bicicleta. Acabo de comprar mi primer bicicleta, mi primer bicicleta como adulta. Me encanta que puedo verdaderamente ver todo lo que hay como en los lugares. Para mí la bicicleta es muy importante a nivel de la salud integral. No solo la salud física, sino también la emocional, la psicológica. Porque realmente nos genera felicidad. He escuchado muchísima gente decir que andar en bici le ha ayudado con la ansiedad, que andar en bici le ha ayudado con el estrés. Entonces, si actualmente con las no intervenciones que hay en muchas partes de los cantones y del país, la gente se siente así, no quiero ni imaginar lo que va a generar cuando además la gente se sienta segura estando en la bici. Creo que desde mi perspectiva como mujer y como mamá también y como arquitecta, la bicicleta es, y el andar en bicicleta dentro de la ciudad es una experiencia muy diferente. Es importante porque uno necesita esa seguridad. Es la posibilidad de volvernos apropiar de un espacio al que le hemos tenido miedo mucho tiempo. Entonces, creo que es hasta una forma como de manifestarse, ¿verdad? Como de decir, no, yo voy a salir. O sea, la calle sigue siendo tan mía como de cualquier otra persona. El proyecto principalmente está enfocado en crear nueva infraestructura ciclista, justamente para fomentar todo lo que es el ciclismo urbano. Sin embargo, no excluye el ciclismo recreativo. Poder conectar lo que es Montes de Oca, San Pedro específicamente, con Curridabad en el este y con la ciclovía de San José en el oeste. El proyecto permite que los diferentes espacios de las diferentes comunidades vuelvan a ser de las personas, que se vuelvan a tomar los espacios con el medio de transporte por excelencia, porque lo vas a encontrar en cualquier comunidad. Genera un paso seguro en una ruta que ya es muy frecuentemente usada por las personas usuarias de la bicicleta. El proyecto va a ayudar a que las personas se sientan como más impulsadas a salir y a hacer algo diferente, ¿verdad? Decir, ok, ahora sí me monto en una bici. La bicicleta es un símbolo de lucha. La bicicleta es felicidad. La bicicleta es un símbolo de lucha. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.